Al conmemorar el 141 aniversario luctuoso del prominente liberal y estadista Benito Juárez García, el secretario general de gobierno Alfonso Gómez Sandoval reconoció la labor que en vida Juárez hiciera para el bien de Oaxaca y para el bien de México. Frente a autoridades de gobierno y del jefe del Ejecutivo Gavino Cuen Monteagudo, el titular de la CEGEO expresó que las y los oaxaqueños debemos sentirnos orgullosos de haber nacido en este Estado, ya que todos y todas somos un ejemplo de hombres y mujeres que sirven a su pueblo y a mejorar las causas de la nación. Así recordamos con profundo orgullo a este oaxaqueño universal y al amparo del ideario juarista, el gobierno de Oaxaca trabaja y se esfuerza para ofrecer una mejor calidad de vida a los oaxaqueños. Alfonso Gómez Sandoval señaló que Juárez en vida consolidó a la República, impulsó el federalismo garantizado que el ejercicio del poder no recayera en un solo hombre, sino en el equilibrio de los tres poderes de la Unión. Aseveró que el gobierno de Gavino Cue es una administración humanista que busca de la educación, la salud y del respeto cabal un compromiso irrenunciable que marque la ruta y la intensidad del cambio hacia con Oaxaca. Señoras y señores, honremos el legado del gran benemérito de América, haciendo suyo el compromiso con la justicia, la equidad y el desarrollo de nuestros pueblos y comunidades. Honremos con nuestros actos el legado glorioso de Benito. Al término del evento cívico, el gobernador Gavino Cue y el presidente municipal de Oaxaca, Luis Ugartechea Begué, montaron una guardia en honor a Juárez. Con imágenes de Antonio Coronel, reportó para MBM Televisión, Ángeles Pereda.